Sí, sí, la verdad que estamos muy ansiosos ya, es una radio increíble, la vamos a pasar genial, aparte van a ver de todos los temas, se va a hablar de todo un poco y va a estar muy divertido. Sí, aparte la idea es por ahí, bueno, con el tema del bailando, hacer notas, viste ahí, notas exclusivas, que nos cuenten un poco lo que es el detrás de cámara, cosas fuera de lo que generalmente uno ve de los famosos, ¿no es cierto?, en televisión, así que va a estar muy divertido, le queremos agradecer a Víctor que acá nos da el espacio, ¿no es cierto?, en la radio, con Seba vamos a estar haciendo un ruido importante y bueno, va a estar muy divertido, va a ser la actualidad, vamos a tocar un poquito de todos los temas, pero va a estar muy divertido, van a haber muchas sorpresas. Se viene un año movido y que apostaron también a la radio. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, perdón el loop, ¿no?, porque después me voy para el ensayo y no, sí, un año lleno de proyectos, de sueños que se van cumpliendo, la radio era uno también de los míos, bueno, Esteban también tuvo la posibilidad en otro momento hacer y es un gran desafío para mí, la verdad que estoy feliz, me encanta y bueno, esperemos que nos acompañen todos desde donde estén. Sí, 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 sí. Digamos que el tema de la radio también es un termómetro para, a ver, recibir el cariño de la gente también, ¿no? Sí, tal cual, ahí, viste, la radio tiene siempre una química muy especial, que uno llega al oyente, es como que uno que le, a ver, yo siempre lo siento como que uno le está hablando al oído, entonces es como una química, un feedback que lográs con el oyente muy especial. Así que estamos muy motivados, yo hice radio en Chile, yo estuve un tiempo allá en Chile y estoy motivado con este tema, me gusta mucho hacer radio, creo que la vamos a pasar muy bien, va a estar muy bueno, creo que va a estar muy bueno y la gente se va a aprender mucho con la propuesta, viste, que vamos a realizar y lo vamos a tener aparte todo el tiempo informado sobre todo y le vamos a contar absolutamente todo lo de los porvenires de los famosos, viste, lo que nadie sabe, bueno, ahí nosotros lo vamos a estar para deschavar todo, así que va a estar muy bueno, va a ser muy entretenido. El famoso detrás de cámara de bailando pasa mucho más a veces que lo que se ve en la televisión. Y sí, 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 seguro, o sea, imagínate, somos 20 parejas, todo lo que puede llegar a pasar, así que va a estar muy bueno, va a estar muy bueno, estamos muy contentos. ¿Y con qué es creativo eso también, el tema del bailando? Y el tema del bailando, a ver, yo trabajo hace muchos años como bailarina, este último verano encabecé también, estuve como figura en Mar del Plata, de a poco fui creciendo y el bailando para mí es uno de los sueños que se cumplen, porque, bueno, estar con el conductor número uno de la Argentina en el show más visto, y bueno, y de baile y todo lo que tiene que ver con lo que a uno le gusta, y bueno, obviamente, como bien hablábamos recién, todo el detrás y demás, y bueno, todo lo que uno pueda brindar para el show y para que la gente también a uno lo conozca desde otro lugar, porque está bueno uno poder mostrar lo que sabe hacer y lo que le hace feliz, así que, por mi parte, la mejor, tengo un equipazo, Augusto Fraga y Lucas Velasco, así que estoy muy, muy contenta. Preparada para enfrentar muchas peleas también, ¿no? Porque se da en el baile, que lo disfrutan mucho, pero también tiene que estar enfrente de todos, hablando y peleándose muchas veces. Y a ver, uno no es que pelea, sino que tal vez lo atacan o se dicen cosas que no son, y yo me defiendo, o sea, a mí, yo callada no me quedo, me cuesta mucho, y bueno, creo que también forma parte y... No, no, no me quedo callada, así que, ¿será que habrá que contestar o tal vez pelear, si lo querés llamar así? Pero no, uno siempre va a dar lo mejor, se va a cumplir, si Dios quiere, un sueño, se va a brindar todo para el show, para aportar desde el aspecto que sea, así que ahí estaremos para eso. Para aquella gente que se quiera sumar entonces aquí a Radio X, ¿qué día, qué horario o se está evaluando? No, 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 vamos a arrancar lunes, a partir de acá de agosto, vamos a arrancar lunes, miércoles y viernes, de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Va a ser así mientras, por el tema del bailando, viste, uno está las corridas, las grabaciones, después del bailando la idea es hacer todos los días, de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Y bueno, nada, la verdad que ansioso, invitamos a todo el mundo a que se prenda, que va a estar muy bueno, queremos agradecer también nuevamente, como te dije antes, a Víctor, a la gente que nos apoya, de Simona, de acá, de Pilar, que nos apoya, viste, y hace también por ahí que todo esto sea un poco posible, que son los que nos pagan el sueldo en definitiva. Así que, no, no, pero feliz y muy motivado, y la gente yo sé que va a ser por lo menos ese ratito, por ahí que está volviendo a la casa, viste, que viene medio en el tránsito, en el estrés, la va a pasar muy bien, y se va a desestresar de todo eso, y va a disfrutar, y se va a reír acá con la propuesta que tenemos para hacer. En cuanto a Pilar, ya lo conocían, y esta propuesta de darle radio a todo, Pilar. Sí, sí, por supuesto, nos encanta, y bueno, nos encanta también que, bueno, formar parte de una radio tan importante, así que estamos muy ansiosos, de verdad yo ya quiero empezar ahora, o sea, yo me metería ahí. Es como que ya empezás a hablar acá, viste, o la gente, ¿cómo está? Claro, y bueno, nos vamos a divertir mucho, van a estar informados, y bueno, nos vamos a reír también, va a haber un poco de todo para que después de cuando muchos vuelvan de trabajar, o estén en sus casas, o volviendo de algún lugar, o por la calle, puedan distraerse un poco, y bueno, dispersar un poquito la mente con otras cosas. ¡Gracias!